¡Adiós! 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 ¡No! ¡Que el rey tiene que trabajar esta noche! ¡No te gusta eso! ¡Tiene que trabajar el rey! ¡Adiós! 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 ¡Venga! ¿Dónde cena ahí? En casa de su hermano José. oye, esperamos todos ahí. ¡Adiós! 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 ¿Dónde acá me lo ha dicho? ¡Ah! ¡Nos bueno! ¡Adiós! ¡Venga! ¡Venga! ¡No! ¡No me lo puedo quedar. ¡No me lo puedo quedar! ¿Se la daba la carta? ¿No tengo que dar? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Adiós, papá! ¡Ay, santo! ¡Lo que hay! ¡No puedo! ¡Tengo! ¡No puedo! ¡Papá, esto es suyo! ¿Puedo decir de calidad? ¿Es suyo? No, no, pero es para que no... ¡Es chocolate! ¿Qué pena? ¿Puedo decir de calidad? ¿No es que me ha salido a la deuda? ¡Gracias!